Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a MyClub. Estamos en las divisiones en línea, amigos. Y bueno, pues vamos al partido. Bueno, ya tengo el equipo hecho, he ido a la estrategia y demás. Y venga, vamos a empezar, como comenté en el vídeo anterior que subí del PS 2017, en el cual os informaba un poquito de la equipación, que aún no lo he cambiado, ¿vale? Estoy recibiendo algunas equipaciones por parte vuestra en Twitter, así que a ver si para el próximo vídeo ya está listo. Y bueno, pues como os comenté, quería empezar en divisiones en línea para ver hasta dónde puedo llegar, que va a ser complicado llegar ahí a la primera división, pero también lo hago para practicar un poquito, jugar con otra gente, porque también esta semana... Uy, le tengo a tope, un momento, bajo un poquito de volumen. Vale, ya está. Esta semana ya empieza la PES League, la segunda temporada, amigos, en Europa. Y bueno, pues quiero participar, quiero ver hasta dónde puedo llegar, que va a ser complicado clasificarse, pero bueno, lo intentaré. Vengamos. Arranco el partido. Vamos a ver, que tengo un buen equipo. Vamos a ver ahí. Estamos jugando en el centro de campo. Vamos a pasar antes, tío. No te enrolles, surfer. No te enrolles ahí. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado ahí, me había empanado. ¡Qué pena, eh! A veces pasa, pero a nadie le gusta engajar un gol así. ¡Por favor, qué ha pasado ahí! Ahora que el ascenso está en el bote, todos son buenas caras y el ambiente está relajado. La afición y el club para... ¡Ya está! ¡Madre mía, qué ha pasado ahí, tío! ¡Pero qué cojones! No puede ser, tío. ¡Madre mía, por favor! ¡Ostras! Nunca me haya pasado algo así, macho. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí qué pasa, macho. Vamos a intentar sentenciar rápido. A ver si tengo suerte. Falta, falta. Era falta eso, tío. Vamos. Vale, vale, venga, vamos. Vamos, vamos, que se viene una goleada. Vamos, que se viene una goleada ahí, tío. Joder, macho. Vaya tela, tío. Venga, vámonos. Ahí estamos jugando a esta Rafinha centro campo. Vale. Vale. Vamos. Ay, qué pasa ahí. Vale, vamos. Sí, señor. Ahí está el tercero. Bien, 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 bien. Venga, va, que lo tenemos sentenciado. Vamos ahí. Bien, surfer. Bien, joder. Estoy pensando lo que ha pasado ahí en el primer gol. Vaya gol más tonto. No sé qué pasa con el portero. Le dicen que era el botón, seguramente. Como para pasarla. Y como va con un poquito de lag. Porque, claro, no es lo mismo jugar online. Que está jugando en casita. Pero bueno. Bueno. Vale. Vamos. Vale, bien, bien. Vamos a por el cuarto ahí. Sí, señor. Vale, bien, chicos. Bien, ya está, ya está. Ya me he tranquilizado, tío. Porque al principio digo, madre mía, mete un gol en propia. Vamos, 4-1. Vámonos. 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 No están fuera de juego. ¡Oh! Vale, bien, bien. Ahí el quinto. Vale, bien, 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 bien buena esa, eh. Vamos, 5-1 ya, tío. Ahí. Vamos a ver hasta cuándo puedo llegar. Si no soy desconectante antes, eh. Espero que no, macho. Porque esta puede ser buena. Esta puede ser buenísima. ¡Oh! Otra vez la ha cagado completamente con eso. Vámonos. Este primer tiempo se acaba. 5-1 el primer tiempo. ¡Oh, madre mía! Ay, lástima ese gol que me tiró al principio, tío. Pero bueno. Venga, vamos al segundo tiempo. Contemos con el equipo, que lo tengo un poquito jodido. Hay alguno que otro está ahí con la flecha abajo y está cansado. Necesita un Red Bull. No se lo he dado. Entonces, pues está jodido. Vamos al segundo tiempo, va. Vamos a ver cuántos goles caen. Quedan cinco minutos. Cinco-uno, eh. En este segundo tiempo ya la cosa se ha relajado. Nos hemos relajado ahí. Cuidado. No, mal pase. ¿Están fuera de juego ese? Están fuera de juego, vamos. Bueno, pues eso. Me ha relajado. Nos hemos relajado. De hecho, él también, eh. Ha visto ya que era muy difícil cinco-uno. Y nos hemos relajado. Así que este segundo tiempo ha sido bastante truñaco. Dos minutos. Bueno, casi dos minutos. Más lo que hay en el cuarto árbitro. Vamos a ver si meto el sexto. ¡Oh! ¡No! La cague ahí completamente. Vale, bien, bien. ¡No, empanado! ¡Qué empanado de la vida este! Cuidado. Parece que sí que hay contacto. ¿Dónde vas? ¡Mira! Hasta dentro, eh. Hasta dentro y va corriendo al final. Bueno, 5-2, eh. La cosa acaba 5-2. Lástima, eh. Tengo que ir más a saco. Pero bueno. Ha estado bien. ¡Oh! ¡No! ¡No! Otra vez liándola ahí. Bueno amigos, pues 5-2 en este partido. Vale, bien, bien. Ahí estamos ganando. Vamos a por el siguiente. Supongo que ya vamos a subir a la siguiente división, ¿no? Porque si no, esto ya... La división 11. Venga, bueno. Estamos acercando poco a poco. Vamos a otro partido, venga. Bueno amigos, ahí estamos en el siguiente partido. Antes de empezar, quería enseñaros la tercera equipación que estaba en fase de pruebas. Esta la iba a quitar. Pondré tanto la tercera como la cuarta. Una de vosotros. Que me vais mandando por Twitter. Pero bueno, os la quería enseñar. Ahí tenemos a Daniel Alve mirando fijamente a Isco diciendo... Oye tú, te he machacado. Así que venga, vamos al partido. Venga, vamos. Arranca el encuentro. Oye, Nacho, ¿qué hice ahí, eh? Yo que sé, hice algo raro. Vamos a ver, balón nuestro. Toma a ti, guapo. Oh, ¿dónde vas? Oh, me la cortó. Maldita sea. Ojo, metemos la pierna. No, ese pase. ¿Qué coño ha hecho con ese pase este hombre? Oh. Vamos, más por el centro, surfer. Un poquito más por el centro, vamos. Ojo, el macho, que mal suena eso por el centro, eh. Oh. Ojito, eh. Ojito lo que hizo ahí. Ojo. Uf, hola, vaya chutazo, eh. Me ha gustado, me ha gustado bastante ese chute. Vamos, cógela. Que no tienen bien la pelota de fuego. Vamos, surfer, tío. 35 minutos. Oh, ¿dónde vas? Qué pedrada, macho. Por favor. ¿En serio? Vamos, corre ahí. Bueno, córner, vale, 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 bien, 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 ahí. Pero ganó un córner. Hostia, aquí este partido ya. Se ha complicado un poco, eh. Está con Luka. Vamos a ver si tengo suerte ahí ese centro. Hola. La he tenido, tío, la he tenido. Vamos, venga, vamos. Uy, se me está complicando este partido, eh, chicos. Se me está complicado un poquito. Vamos a ver el intento de nuevo. Ah, yo creo que está bien. No hay nadie. Cojones. Bueno, este primer tiempo se acaba. Vamos a ver esta última jugada de este chaval. Ahora sí. Bueno, empate a cero, eh. Empate a cero. En el Konami Estadio, amigos. Bueno, vamos al segundo tiempo. Lo dejo tal y como está todo. Venga, vamos a ver. Oh, vale, bien, bien. Oh, pero... No entiendo nada de sus pases, tío. En serio, no entiendo nada de sus pases a veces. Vamos, tío. Pero, pero... Parado, ¿no? Ven para la acción. ¿Qué hace? He probado, he probado. Tengo que intentar meter un gol, eh. Se me está complicando mucho la cosa de este partido. Ocho. Ah, empate. Empate a cero, eh. Un partido malillo, eh. Partido bastante malillo, eh. Bueno, empate a cero, un puntito. No está nada mal. Aún así, sigo clasificado para la siguiente división. Bueno. Bueno. No ha estado mal, eh. He tenido ahí oportunidades. Mira, y fijaos ahí, eh. Ah, qué lastima, tío. Balón, Isco, no tiene una oportunidad. Esta camiseta no me vale. Esta camiseta blanca, de momento, no me vale. La única... Bueno, es la primera vez que juego con esta camiseta. Y empato, eh. Todo lo demás lo he ganado. Bueno, amigos. Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Me apetecía bastante de jugar divisiones en línea. De compartirlo con todos vosotros. Aún estoy en la división 12. Me quedan 7 partidos restantes. Ya estoy clasificado para ascender. En el próximo vídeo ya estaré en la división 11. No voy a jugarlo todo, lo voy a compartir. Pero me apetecía bastante. Quería entrenar un poquito. Porque de aquí a unos días ya empieza, como os he dicho antes, la segunda temporada de la PS League. Y bueno, pues quería compartir con vosotros estos partidos. Así que, amigos, espero que os haya gustado. Lo que me ha gustado más de este vídeo es el primer gol que he metido en propia con el portero. Madre mía, vaya rol que he hecho ahí. Pero bueno, ya está. Lo he sabido solventar. Este último partido, pues, se me ha complicado, eh. Se me ha complicado un poquito. Pero bueno, finalmente he mantenido ahí el empate. Aunque bueno, más que suficiente. Así que, amigos, nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Quedatentos al próximo vídeo que ya sé que a muchos os va a gustar el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.